Hola amigos de Coavisa.com, hoy fue el primer día del décimo concurso de bandas de pueblo Ciudad de Quito. Aquí en Solana, en el sur de la ciudad, se presentaron los farristas de Chimborazo y la banda juvenil de La Magdalena. 10 años, se viene entonces la segunda banda de pueblo en este concurso Ciudad de Quito. Y decimos vecinos queridos, a la una, a las dos y a las tres, toquen vecinos. El próximo viernes, 8 de noviembre, en San Isidro del Inca, en el norte de la ciudad, se presentarán San Miguel de Sambisa y los Guaraperos. Saludos amigos de Coavisa.com